Quiero ser El dueño de tu vida Cálmame la sé Que otra fuente ya no quise Yo más bebé El alma se envejece Por tu querer El amor Tú le estás de la vida Y unos ganan y otros no Yo a ti te quiero Por el corazón Quiero ser El dueño de tu vida Cálmame la sé Que otra fuente ya no quise Yo más bebé El alma se envejece Por tu querer El amor Tú le estás de la vida Y unos ganan y otros no Yo a ti te quiero Por el corazón El alma se envejece Cantando a los gitanos Y a la luna Ya están cantando Y que estén de la luna Perra antigua, pa' blanca, gitana Como ninguna Luna Ilúmina el camino Quiero estar yo contigo Que yo no quiero perderme Siempre quisiera estar contigo Y en mi noche oscura Apareces tú conmigo Y tu luna Como alumbras En el cielo Fírmame Con las estrellas Tienes pelo También el sol Y tu luna Como alumbras En el cielo Fírmame Con las estrellas Tienes pelo También el sol Luna Ilúmina el camino Quiero estar yo contigo Que yo no quiero perderme Siempre quisiera estar contigo Y en mi noche oscura Apareces tú conmigo Luna Ilúmina el camino Quiero estar yo contigo Que yo no quiero perderme Siempre quisiera estar contigo Y en mi noche oscura Apareces tú conmigo